hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador estamos viendo este animalito un poco bravo no te pongas muy allá va a venir el bravo nos acompaña aquí don diego del canal el salvador ahí anda el vaquero ya con sus botas me dijo papá hoy no me hoy no me despego de ustedes vamos a ir al tránsito a ver el ganado y aquí andamos amigos viendo el ganado me lo juro que no vamos a ir a donde está el toro bravo no vamos a ir al toro bravo vaya pero ese que está ahí es bravo no salió bravo ese ah si es que hay una cornea nos viene si bueno amigo aquí estamos en el tránsito uy 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 venite diego venite diego este es el bravo este es el bravo un día muy especial martes de tiangue en la ciudad del tránsito como pueden ver ustedes pues muchas personas han venido este día a ver el ganado a comprar ganado y ahí los don diego divirtiéndose con los con los toretes mira aquellas vacas que están allá vaca holstein mira a ver no en la ciudad y ah el un montón de animales y ok i ¿Cómo estamos? Cuidado, cuidado No te da miedo Están los pequeñones El que está ahí es bravo Ese chiquitín que está aquí enfrente Ese que está ahí Ese que está allá Ese es bravo No es bravo, ¿cómo no? No, no es bravo Se le nota Ya le dejó tocar Diego, ese no te lo voy a acercar Ah, se tira Diego La rellena haber venido de rojo Este no lo agarra Despacio Pero no te vaya a golpear A este doméstico No, hombre, es que hablale a este Hablale, hablale ¿Cómo va todo, amigo? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo ¿Sí? ¿Siempre vendiendo los buenos terneros? Aquí está en punto ¿Cómo en qué precio andan esos que están ahí? A 200 en punto A 200 en punto Ya este Cebu es otro rollo Vale, ¿200 también? 200 también ¿Qué le voto acá? ¿Qué le dejé de hacer que escribiste, hermano? ¿Viste por acá? Ahorita está reposando Tranquilo, bro Pero cuando menos acordás Se tira Ese, bravo, mira Bien, amigos Pues aquí andamos en el tránsito Viendo lo que es la ganadería salvadoreña En uno de los mejores tiangues de El Salvador Quizás de los más grandes Donde se concentra la mayoría de ganaderos del país Y no solo del país También viene de Guatemala Honduras Es a nivel centroamericano A nivel centroamericano La que vean que San Miguel No solamente tiene el carnaval internacional También tiene ganadería Verán, a ver Esto por acá Se llama venado 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 se llama Diego Ese se llama venado Ese, sí Quieto Quieto venado Decirle Venado Quieto venado ¿Cuál es todo? Ven los tres Los tres son venado Venado, venado, venado Tocalo, acaricialo Venadito Venadito Venado, venado No te creo Tenés que andar De verdad, de verdad Ay, me quedó en el dedo Aquí está otro venado A ver, tiene venado También no me metes No me, no me metes Si uno quiere Uno les vende ¿Cuál? Este lo dan De cierto La fruta Este vale Los tres La fruta Está bonito El venado Aquí están otros Que van más grandes Esto está más grande Me lo llevas ¿No? Son grandes al toque el barrio bonito el barrio y el barrio ¡Papá! 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 Sí. ¡Assustado!